¡Muy buenos días! ¿Qué tal estás? Tercer día de Vlogmas. Bueno, creo que en todos los Vlogmas no me he presentado. Bueno, si ya me conoces es porque me sigues por Insta. Hola. Y si no, mi nombre es Nuria Garrido. Me he puesto en contacto en redes sociales como Nuria Garo. Y nada, tercer día ya. Acabo de llegar de entrenar. Bueno, hace un frío de narices. O sea, hoy es de esos días que dices tú. Hace frío. He mirado esta mañana el tiempo y estábamos a menos un grado. Y estaba en el gym y no he entrado en calor. Me ha costado mucho entrar en calor. Así que me he pagado una ducha calentita. Y cuando ya he llegado a casa me he cambiado, me he arreglado y demás. Me he dado cuenta de que hoy me quería dar el pelo. Así que me parece a mí que me voy a poner una mascarilla antes de empezar el día. Antes de desayunar y todo. Así que me la voy a dejar puesta. Y luego ya me la hago tranquilamente. Y mientras tanto, mientras hace efecto, me voy a poner a hacer cosas. ¡Gracias! En serio, a ver si entro ya en calor porque estoy helada. Tengo la nariz. Y encima he tendido la ropa y hace un frío. Bueno, antes de ponerme al lío que voy a empezar recogiendo un poco la casa porque, bueno, se ve mucho. Pero como este fin de semana quiero ya poner la decoración de Navidad, tengo que hacer sitio. Voy a empezar a quitar cosas y ya de paso voy a ponerme a recoger un poco porque no está muy mal. Pero siempre hay cositas por ahí por medio así que voy a ponerme a recoger. Y nada, ensayarte la ropa que llevo hoy. A ver si lo ves bien. Nada, esta es una chaquetita de punto, ¿vale? Es cortita. La llevo metida aquí un poquito por dentro para que no se me levante. Este es del Leftys. Es de ahora, de nueva temporada. Y la llevo con una camiseta de... pues esta creo que es... Pues no me acuerdo de dónde es esta camiseta. Pero vamos, es negra básica de tirantes. Y luego leggings de calcedonia de toda la vida. Y hoy tengo tanto frío que llego en las botas. Así que nada, es que tengo muchísimo frío de verdad. Y dirás, bueno, pues tápate un poco ya. Pero es que es frío en las manos, pero en el cuerpo tengo calor. En fin, que no meto yo más. Voy a ponerme a recoger mientras no tengo el té. Voy a ponerme una playlist navideña y nos ponemos en marcha. Voy a ponerme a recoger mientras no tengo el té. Voy a ponerme a recoger mientras no tengo el té. Voy a ponerme a recoger mientras no tengo el té. Estoy bien guapo. Más mía, bueno, ya me he lavado el pelo. Y he dejado ya toda la casa más o menos recogida. Me he puesto unos aceites esenciales en un humidificador que lo tengo aquí. Y he salido del baño después de lavarme el pelo y huele toda la casa, huele a pino. A pino y tomillo. ¡Qué maravilla! Así que nada, me voy a secar el pelo y a planchármelo porque no me lo puedo dejar mojado. Porque con el frío que tengo ahí me voy a quedar helada. Y después de secarme el pelo, creo que voy a hacer un bizcochito de chocolate. Bueno, vamos a hacer un bizcochito de chocolate porque ya no hay cosas para desayunar. Y Robert, prefiero que haces bizcochos que Robert se los coma antes que coma cualquier otra cosa. Así que me voy a sacar el pelo y empezamos. ¡Vamos! ¡Ay, que no se me ve! Bueno, voy a empezar... Espera, voy a levantarme esto un poco. Que me siento como si estuviese en un directo. Bueno, el vaso es un bizcocho de chocolate. Mondebirondo. Pero bueno, a mí... Bueno, ya me he empezado a enrollar. Que si ya de por sí me gusta cocinar, ahora en navidades me gusta aún más porque... No sé, me pongo una playlist de fondo o me pongo los cascos. Chicos, cocino muchas veces para familia, para amigos. Aunque este año sí que es verdad que para amigos va a ser un poco más complicado. Pero para mi familia, para posibles visitas que vengan a casa. Porque sí, por... Yo qué sé, por disfrutar también de un ratito en la cocina. Así que creo que es un plan muy chulo para hacer estas navidades. Y por eso lo quiero compartir aquí contigo. Te dejaré la receta en la cajita de instrucción. En la cajita de instrucción, sí, en la cajita de abajo. Más que nada para que puedas estar viendo el vídeo tranquilamente. Sin estar apuntando nada, lo tienes abajo. Y también lo dejaré creo que por Instagram. Si queda bonito, lo compartiré en Instagram también. Y nada, voy a empezar por los ingredientes húmedos. Tres huevos, 250 gramos de yogur. A mí me gusta utilizar el yogur griego. Una cucharada de vinagre, ¿vale? De vinagre de manzana. Y 50 gramos de aceite. Voy a mezclarlo todo. Y seguimos ahora con los ingredientes salados. Mira, cuando te hablo de plátanos maduros en las recetas, o sea, es este tipo de plátano. La casca que ya está en la basura estaba nega entera. Y oye, este tipo de recetas es genial para aprovechar esos plátanos que se te quedan mal. ¡Candem! No. ¿Le ves por ahí? ¿Qué te pasa? A ver, cuéntanos qué ocurre. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿No es para ti? ¿Es para mí? No, para ti no es. Seguimos. Y ahora vamos con los ingredientes secos. Pero aquí tengo harina de almendra, que yo utilizo siempre la de la marca Medich. Harina de avena integral, cacao en polvo, canela, jengibre. Y aquí abajo, donde aquí también hay bicarbonato. ¿Vale? Así que va todo para dentro. Y lo que voy a hacer va a ser hacerlo con el corador, que lo tengo por aquí. Todo para dentro. Todo para dentro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mientras se hace en el horno 20 minutos, queda lo mejor que es recoger todo esto. Esta es la parte que menos me gusta, pero oye, la combinación de no me gusta limpiar, pero me encanta luego como queda todo recogido, me compensa. Así que me toca ponerme manos a la obra. Bueno, te prometo que tengo otra gata, no solo tengo a Conde, pero es que se pasa la mañana durmiendo en su cama. Y nada, estaba aquí tomándome una kombucha que la tengo ahí delante, que me acaba de llamar la doctora, pero bueno, eso ya te lo he contado por Insta. Y quería contarte la razón, mira que estamos a día 3 ya, contarte la razón por la que he querido empezar estos Vlogmas. Porque quiero que sepas la razón real de por qué hago estos Vlogmas. Aparte de porque yo soy una consumidora total de Vlogmas, que yo estoy con los de A Punto de Fit, con los de Raquel Ate, con los de Talks, y con los de Laura López. Estoy con los de Paula Sanz, me los veo todos, o sea, me pongo todas en fila. La razón principal es, primero, este año ha sido complicado para todos de diferentes maneras. Cada uno lo ha vivido a su manera, ni mejor ni peor, pero cada uno ha tenido un año muy diferente a lo que sería un año normal. Llegan unas fechas, como son las Navidades, que a mí me encantan, pero yo puedo entender que hay gente que lo puede estar pasando mal. Creo que, aunque sea conseguir que durante los minutos que dure este vídeo, esa persona no esté pendiente de todos los problemas que tiene. Pues creo que merecerá la pena, porque la vida ya es muy jodida y yo quiero aportar mi granito de arena, pues eso, intentando alegrarte un poquito. Aunque no sea alegrándote, pero simplemente haciéndote pasar un ratito tranquilo y feliz, pues con eso ya me vale. Eso no significa que las personas que estamos haciendo esto en Navidades no tengamos problemas, o no tengamos a gente en un hospital, o hayamos perdido a alguien. No significa eso, o sea, que yo a lo mejor tenga mis problemas personales, voy a intentarlo dejarlo atrás para intentar darte una mejor versión para estas fechas. Sabes que yo siempre abogo por enseñar la vida tal cual es, pero en estos Vlogmas sí que quiero dar una parte más alegre. Bueno, mi parte real, quitando los problemas que pueda tener, porque, lo he dicho, quiero que seas feliz, quiero que estés disfrutando de estos Vlogmas. Y nada, llevo casi tres minutos soltándote aquí un chorreo de información que no viene a cuenta. Pero bueno, quería contarte eso, que te quedases con la información de por qué hago estos Vlogmas. Y además, obviamente, para tenerlos yo de recuerdo. Así que nada, que va a sonar en breves el horno y quiero enseñarte cómo queda, ¿vale? Venga, vamos. Nada, me da a mí que estos Vlogmas van a ser muy de cocina hoy. Porque me estoy preparando aquí el acompañamiento de la comida de hoy. Que voy a hacerme un salteado de lombarda, que ya la tenía cocida, con almendras picadas, arándanos y queso feta. Todo mezcladito y acompañamiento de 10. Madre mía, me acaba de acabar la serie de los favoritos de Midas. ¡Hala, chaval! ¡Qué serie más chula! ¡Me ha encantado! Me ha gustado mucho y, además, tengo que decir que escuché el otro día una entrevista que le hicieron a Luis Tosar en la radio, a Elia, el director, en el que le preguntaron al director que por qué había elegido a Luis Tosar como protagonista. Y dijo que era la única persona que, aun siendo malo, empatizaba con el público. Y es verdad. No te voy a contar más porque, si no la has visto, la tienes que ver. Increíble. Muy buena. Es una miniserie de 6 capítulos, pero muy, muy bien. Bueno, mi ratito de descanso ha acabado. Que aquí hemos estado Candem, Nudnut y yo, los tres aquí en el sofá, porque entra el solecito y mira cómo está buscado. Aquí estaba Nudnut, ahí está Candem y aquí estaba yo. Y nada, me he tomado Nunte y voy a editar lo que llevo de vídeo hasta hoy. Porque luego por la tarde, creo que nos va a tocar ir a hacer la compra. No me apetece nada, pero tengo que ir a hacer la compra. Compra navideña. Y así ya es algo de Navidad. Y ya está. Ah, y también quería ponerme a mirar cómo voy a envolver los regalos este año. Porque yo todos los años, bueno, lo busco en Pinterest, busco inspiración para cómo envolver los regalos para Navidad. Y quiero mirar a ver qué veo este año, qué me apetece hacer, qué no, qué necesito. Oye, Candem, ¿tú me vas a regalar? Que bueno, yo todavía te contaré las hazañas de estos reyes 2020, pero eso ya lo contaré más adelante. Y nada, que me voy a poner a editar el vídeo, que si no, se me va a echar el tiempo encima y luego para esta tarde se me va a hacer muy largo. Y antes de que se vaya la luz del sol, quiero enseñarte qué bien ha quedado por dentro. He hecho aquí el corte para hacerle la foto para subirte la mañana. Bueno, hoy, que es cuando estarás viendo el vídeo. Mira qué pinta tiene. Con las almendritas, con las chispitas de chocolate. Madre mía. Y sí, le he pegado aquí un bocado. Bocado, perdón. Y está jugoso, ¿no? Lo siguiente. Buenísimo, buenísimo. Y Candem quiere, que lo está haciendo por aquí. ¿Verdad que sí, Candem? ¿Quieres un poco? No, pues para ti no va. Esto es para mí. Madre mía, tengo carrete para rato. Estoy editando el vídeo. Y llevo 14... No, 16 minutos. O sea, 16 minutos, madre mía. Creo que lo voy a dejar aquí. Y si voy a hacer la compra o hago algo interesante esta tarde, mañana te lo enseño. Porque es que si no, se me va a hacer eterno. Igual no te gusta, igual sí, no lo sé. Yo estoy... Voy improvisando y con lo que va surgiendo en el día. Y hay veces que hablaré más, otras veces que hablaré menos. Pero nada, lo voy a dejar aquí por hoy, ¿vale? Nada, espero que te guste. Espero que la receta que hemos hecho hoy te haya gustado. Que la pongas en práctica. Ya lo he dicho. La compartida también por Insta. Y nada, que suscríbete al canal. Que ya sabes que todos los días, o casi todos los días, va a haber vídeo de Navidad. Que compártelo con tus seres queridos. Hábrales de mí para que me conozcan. Y nada, que nos vemos mañana, ¿vale? Chao. Chao.